Todos son buenas noticias en Can Barça y en este sentido hablaremos de Xavi Hernández, de Pierre-Emerick Aubameyang y de Dani Alves. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol! ¡Vamos con la última hora del Barcelona! ¡Y sin más dilación, vamos con la primera noticia! ¡Vamos a hablar de la ovación del Camp Nou! ¡A Xavi Hernández! El FC Barcelona comienza a volar alto y recuperar su mejor versión. Contra el Athletic ha sido la enésima exhibición de los azulgrana y una nueva confirmación de que el efecto Xavi es en realidad. No por nada en el Camp Nou se vivió una auténtica fiesta tras el final del partido que incluyó aplausos a todos los jugadores y una sonora ovación a quien está siendo el líder de una completa revolución desde los banquillos, Xavi Hernández. El Barça ha dado un giro de 180 grados con respecto a cómo comenzó la presente campaña. Ha sido un salto de calidad, pero también el regreso a los orígenes en lo que a juego se refiere. Xavi ha conseguido, o está en proceso de conseguir, que el cuadro azulgrana se reencuentre con su ADN y muestre su mejor versión. Como él mismo ha reconocido, aquí no vale solo ganar, sino que hay que hacerlo jugando bien. Y eso es algo que Legarense, en menos de cuatro meses, está consiguiendo. El conjunto culé ha ido de exhibición en exhibición en los últimos partidos y, entre otras cosas, ha conseguido póker de goles en tres de sus cinco partidos del mes de febrero, con otros dos empates. Algo que parecía imposible hace tan solo un mes por todo lo que le costaba al equipo finalizar sus jugadas de ataque. Porque si bien es cierto que en el último tramo del Barça había estado imponiéndose en su juego y conseguía superar al tribal sobre el terreno, esa superioridad no se veía reflejada en el marcador. Ahora no solo se juega bien, sino que también acompaña los resultados. Los fichajes han mejorado al equipo, eso está claro, pero también los cambios de Xavi y su insistencia en que cada futbolista encuentre su mejor versión. A este punto, con 13 partidos de Liga, para disfrutar, el Barça tiene pendiente su partido contra el Rayor Vallecano. La ilusión es palpable para el barcelonismo y respaldada por las actuaciones del equipo. Los culés pueden llegar lejos y conseguir lo que se propongan, porque se les vuelve a ver la cara de apasionado e invencible. Está también la Europa League, en la que los culés comienzan a verse como favoritos, y eso es puro efecto Xavi. El vestuario ha vuelto a ser ambicioso, competitivo, y no se queda con el esto es lo que hay. Todo lo contrario, la calidad desde el banquillo ha sido clave para recuperar la mentalidad y habrá que ver si tienen techo. Por ahora, parece que el cielo les parece el límite y es algo que será primordial para terminar la temporada. Podrán acabar con títulos o no, pero el Barça ha dado un cambio que apunta a ser duradero. Impacto. Su nombre terminó siendo coreado en la victoria contra el Athletic de Bilbao y ha demostrado que la apuesta de los culés para que regresase a casa ha sido más que acertada. Le está cambiando la cara al equipo y recordando a las épocas doradas del club con Pep Guardiola, en la que precisamente él comandaba desde el centro del campo. Ha sido el mejor Barça desde los tiempos de Luis Enrique y apenas va comenzando la historia. Queda mucho recorrido y mejoras por realizar, pero de momento el equipo vuelve a ilusionar y dar confianza. Algo que no se conocía en el Camp Nou desde hace tiempo. Vamos a hablar ahora de la nueva marca de Dani Alves en la Liga. Dani Alves regresó este domingo ante el Athletic de Bilbao a la titularidad con el FC Barcelona. El brasileño se había perdido los dos últimos partidos de la Liga a consecuencia de una sanción que sufrió tras ver la cartulina roja en el choque de los azulgrana contra el Atlético de Madrid a principios del mes. Cometió una dura falta sobre Carrasco que le causó dos enfrentamientos de castigo. No estuvo contra el Espanyol ni ante el Valencia, pero ha regresado al Camp Nou a liderar el lateral derecho ante el cuadro Bilbao y lo ha hecho con récord. Alves ha disputado su partido número 250 con el FC Barcelona en la Liga en su tercer choque con los azulgrana desde que regresó a casa en el mercado de fichajes invernal. En su primera etapa como jugador blaugrana, entre 2008 y 2016, el Internacional con Brasil llegó a la cifra de 247 partidos en el campeonato doméstico. Entre todas las competiciones y contando los que ha disputado en esta temporada, Alves suma 397 apariciones con la camiseta del Barça a 3 de los 400. Todo apunta a que Dani Alves tendrá mucha regularidad en esta temporada. Xaver Hernández confía absolutamente en él y considera que su experiencia será clave para tener un balance en la alineación. Además, se ha presentado como un jugador con mucho talento a pesar de sus 38 años. Este curso puede seguir haciendo historia. Actualmente es el 24º jugador del Barça con más partidos en la Liga Santander. Tiene por delante a José María Vaquero, 260, Lobo Carrasco, 262, Pec Guardiola, 263, Cegi Barguan, 267 y Antonio Torres, 270. Si juega al menos 10 partidos más en este curso liguero, quedan 13 choques. Puede adelantar una posición, mientras que si juega a todos, igualará a Pec Guardiola en el ranking. Vamos a hablar ahora de la tremenda racha de Pierre-Emerick Aubameyang en sus primeros días en Barcelona. Cinco goles en los últimos tres partidos es el bagaje de Pierre-Emerick Aubameyang con el FC Barcelona. Su irrupción ha sido tan inesperada como positiva y se está convirtiendo en el fichaje más efectivo en lo que a efectividad goleadora se refiere. Parece imposible pensar que pasó tanto tiempo sin jugar con el Arsenal y que acabó siendo señalado por Mikel Arteta, un acierto, cabe destacar, de los culés. Aubameyang está siendo uno de los jugadores más importantes del Barça en este mes de febrero y eso que llegó en la recta final del mercado de fichajes. Se ha adaptado en tiempo récord y partido tras partido deja motivos para justificar la insistencia del cuadro azulgrana en hacerse con su traspaso. Contra el Athletic de Bilbao ha sumado una nueva diana a su nombre, la cuarta en la Liga Santander con los azulgrana y la quinta desde que aterrizó en la ciudad condal. Lo que más sorprende es que ha anotado en tres de los cuatro partidos en los que ha sido titular. No mojó en el partido de ida de los playoff de la Europa League contra el Nápoles pero sí lo hizo contra el Valencia con un hat-trick para estrenarse en la Liga ante los napolitanos en Italia y este domingo ante el Athletic de Bilbao. Si esto no es caer de pie, habrá que explicar qué es. Ha habido un cambio impresionante en Aubameyang y Xavi tiene algo que ver. No es un secreto para nadie que el Gabonés terminó su etapa en el Emirates Stadium en medio de disputas y polémicas, pero a nivel futbolístico también estaba muy lejos de su mejor versión. De hecho, su último gol con los Gunners se produjo el 22 de octubre de 2021 en la victoria 3-1 al Aston Villa, partido en el que también dio una asistencia. A partir de allí pasó seis enfrentamientos jugando sin ver portería, antes de que Mikel Arteta lo expulsara de sus planes a mediados de diciembre. Por eso resulta tan impresionante el cambio radical que ha dado Aubameyang en menos de un mes en Can Barça. Ha dejado atrás todo lo negativo y tiene la intención de reivindicarse consigo mismo e intentar ser importante para los culés y ya lo está haciendo. Y vamos a hablar ahora de la decisión que ha tomado Xavi Hernández en lo que se refiere a los entrenamientos del equipo. Xavi Hernández va a dejar de organizar entrenamientos los días de partido del Barcelona. Lo lleva haciendo desde su puesta al mando y de hecho era una de las novedades respecto a la etapa de Ronald Koeman, pero como indica el diario ASS, se está planteando eliminar estas sesiones. De hecho, así ha sido de cara al partido contra el Athletic. El objetivo de estas sesiones era repasar algunas jugadas de estrategia y llevar a cabo un trabajo de mera motivación muscular. Los jugadores empleaban una media hora escasa en ellas después de la que salía la convocatoria y el técnico se ha dado cuenta de que tampoco aportan mucho y de que, al fin y al cabo, suponen más carga para los suyos. Ahora que los culés se están afrontando un calendario más denso, con compromisos importantísimos en la Europa League y en la Liga, el entrenador ha preferido cambiar de esta manera una de las primeras novedades que imprimió el grupo. Habrá que comprobar si es fiel a la modificación de cara a las próximas jornadas. También hay que tener en cuenta que puede que Xavi ordene estas sesiones de activación dependiendo del rival y de la carga de trabajo en la semana en concreto. Así puede que no tenga sentido llevarla a cabo si el equipo afronta dos partidos en siete días, pero sí si lleva más de una semana sin competir.